Este álbum se convirtió en el más exitoso de la banda, pero este éxito era utópico cuando Dee Snider lo escribió. Para Dee Snider el precio de perseguir su sueño de convertirse en una estrella de rock fue elevado, ya que significó pasar tiempo lejos de su familia. Algo que él anhelaba mucho. En una entrevista de época con el cantante de Twisted Sister, éste decía, había estado fuera de casa durante cuatro meses, lejos de mi esposa y mi hijo, y ni siquiera podía pagar una llamada telefónica.